Pues continuamos aquí en Este espacio informativo de diarios que tenemos durante, bueno, normalmente nos vamos a casi dos horitas, llevamos ya hora y media de directos aquí desde la comarca de la Sierra de Cádiz para todos nuestros municipios, una comarca en la que la agricultura, no os voy a contar lo importante que es para nosotros y ahora pues estamos en proceso en que se está hablando mucho de la PAC, de la Política Agraria Común y nosotros hoy pues vamos a acudir a Saja para que, bueno, bueno, desde ahí Pedro Gallardo a ver si nos puede poner un poco en situación, nos puede contar cómo está el tema de la Política Agraria Común, cómo lo afrontan, cómo afrontan estas reformas y qué se espera de la misma. La verdad es que cada vez que hablamos de agricultura al final en Andalucía las noticias nunca suelen ser buenas, ya lo adelanto yo, porque normalmente pues no, no suelen ser buenas para nuestra tierra, no sé ahora mismo cómo estará la cosa. Quiero ver si ya tenemos esa conexión con Pedro, si hemos solucionado algún problemita que tenemos ahí de sonido e incluso de la orientación del teléfono móvil de Pedro que nos salía boca abajo, no sé si ya no sale bien porque haya girado, pero ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a Pedro. Bienvenido Pedro. Muchísimas gracias, un placer y un saludo estar aquí en vuestro programa. Yo decía cada vez que hablamos de agricultura para Andalucía, normalmente las noticias que vienen de la PAC, de Europa, de no sé, no suelen ser muy buenas, no tenemos suerte, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, seguramente porque la agricultura, lo decimos muchas veces, ha sido la moneda de cambio de muchos de nuestros políticos, la agricultura que es un sector que tiene que ser estratégico y muchas veces muchas negociaciones ha sido la moneda de cambio para llegar a acuerdo con otros países y es lamentable. La agricultura hay que recordar que hace 30 años, de todo el presupuesto que había en Europa, el 70% iba para la agricultura, estamos ahora en el 38% y seguramente con la reforma que nos anuncian nos vamos a quedar en el 28%, o sea, para que vean los telespectadores el poco caso o el nulo caso que se le ha hecho a nuestros defensores allí en las instituciones europeas. Pues desde marzo para acá, si algo se viene poniendo sobre la mesa, es la importancia de este sector, que mira, que mira, es una plena pandemia, como se demuestra que es un sector que no puede parar, que tiene que abastecernos la mesa, que todos podemos dejarlo todo aparcado de un lado, pero la agricultura como la dejemos aparcada, complicado. Efectivamente, eso es así. El año pasado hay que recordar que en esta fecha precisamente estamos en la cooperativa Villamartín con una tractorada, cortando las carreteras, reivindicando los precios, cuestión que tuvimos que aparcar por la pandemia. Es más, nos solidarizamos con muchos municipios y gratuitamente pusimos los atomizadores, las barras de alguna forma de desinfección para desinfectar las calles de los pueblos, pero bueno, es verdad que esta pandemia ha afectado muchísimo al turismo. Aquí ha dejado de venir 82 millones de turistas que venían, que venían a disfrutar, nosotros lo decimos, de nuestra magnífica Sierra de Cádiz, de nuestras magníficas playas, pero también a comer bien. Y como se come, como en nuestra gastronomía, pues no la hay en ningún sitio. Y entonces, bueno, pues eso sí es verdad que la ruptura del canal Horeca propició que, bueno, sobre todo los ganaderos, lo pasamos mal, las partes nobles del vapuno ya no tenían salida, a los lecheros se les recogía solamente una de las dos recogidas diarias, en fin, ha sido un sector bastante castigado por la pandemia, pero sí es verdad que nosotros hemos estado a pie del terruño, a pie de campo, con nuestro ganado, con nuestros cultivos, produciendo, produciendo y produciendo, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos hablaba de la bajada de ese presupuesto para la PAC, eso en qué se materializa para los agricultores de nuestra zona, cuáles son los problemas, qué reivindicáis, qué pedís que debe de llevar esa reforma agraria. Pues sí, aquí hay tres cuestiones que me gustaría referirme. La primera de ellas es el dinero que va a haber para el futuro marco financiero plurianual, o sea, para todo lo que es la agricultura. Nosotros ya hace un tiempo dijimos que esto venía con recorte, dijimos que este recorte podría suponer un 10%, el gobierno central decía que no, pero es que, bueno, pues nos tememos mucho que nos estamos saliendo con la nuestra. Para este año ya hay un 1,9% menos de fondos, para el año que viene un 2% menos de fondos, y eso es así, y seguramente en la futura PAC, que va del año 23 al año 27, se complementará con ese 6% que nos va a faltar de recursos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en estos dos años, entre una PAC y otra, hay dos años de transición, y el gobierno ha sacado un real decreto transitorio, por así decirlo, y este real decreto pues sí lo hemos visto con muchas sombras, porque de alguna forma este real decreto lo que pretende es una convergencia a lo bruto, a lo bestia, y que los distintos valores en una misma región económica en un solo año lleguen a una convergencia del 75%. Cuando la Comisión Europea te dice que esa convergencia del 75% debe estar hecha en el año 2026, por tanto había 5 años perfectamente para ir haciendo esa convergencia paulatinamente, y que las explotaciones agraria y las empresas no sufrirán un mazazo como se van a llevar muchas de ellas. Por ejemplo, los ganaderos de leche, en muchos casos los que tenían derechos especiales van a tener un 20% menos de asignación en sus derechos, por tanto un 20% menos de PAC. Los cultivos de regadío y de secano en muchas de las producciones de la provincia de Cádiz, afectado en torno a un 8 o 10%, y por así decirlo también la ganadería, sobre todo la ganadería de pasto, que tenía el 51% acoplado a la vaca nodriza, estos señores, estos ganaderos también van a sufrir una penalización importante, en torno al 10%, con lo cual podemos hablar de un recorte prácticamente del 8% en muchas de nuestras explotaciones de aquí de la provincia de Cádiz. Esto no tenía ningún sentido, porque se podía haber hecho paulatinamente como lo ha hecho Portugal, hace unas semanas estuvimos hablando con los portugueses y ellos lo van a hacer así hasta el 26, y después otra cuestión importante también es qué va a pasar después de este Real Decreto de Transitorio, que ya nos iríamos a la futura PAC del año 23 al 27, donde el gobierno central pretende establecer una tasa plana, tasa plana que no viene nada bien a los cultivos y a la ganadería de la provincia de Cádiz, porque vamos a converger con otras zonas de España que son menos productivas, que ha habido menos inversión y menos riesgo empresarial, y que están menos modernizadas y contratan menos manos de obra, y esta tasa plana, este café para todos, va a ser muy perjudicial para la provincia de Cádiz, porque al final lo que va a ser es un trasvase de fondo de una zona hacia otra. Da muchas veces, para los que no tenemos mucha idea de agricultura, aunque hay que decirlo, que al final en esta zona todos venimos de ahí y nuestras familias vienen de ahí, pero para los que no tenemos mucha idea, da la sensación de que a veces en esto de las ayudas casi se quiere primar el no producir sobre el producir, al final es un poco contradictorio todo, si nuestra tierra, como dice Pedro, es una tierra que ha apostado por ser competitiva, por producir más, no tiene mucho sentido que ahora se premie lo contrario, ¿no? Hombre, efectivamente, eso es así. Este café para todos evidentemente no ayuda a la agricultura productiva, aquella agricultura que de alguna forma lo que quiere es producir más. Este café para todos al final lo que hace es que el agricultor, bueno, el mal llamado, que aquí no tenemos, el agricultor de sofá, este que, bueno, que no hace, no labra, no hace faenas agrícolas o ganaderas, pues al final se pueda haber beneficiado. Por eso nuestra reivindicación y nuestra crítica a ese modelo, porque entendemos que la agricultura debe de ir al agricultor de alguna forma que está a pie de campo, que hace inversiones, que de alguna forma labra la tierra, que está con los animales, que saca un producto de la ganadería y al final el que genera mano de obra, el que de alguna forma también, pues de alguna forma mantiene los pueblos también, también lo decimos, el agricultor es el último que está en los pueblos. Los pueblos cuando se habla de la España vaciada, pues se vacía de todos menos de agricultores. El último que se va de un pueblo normalmente es el agricultor. Por tanto, nosotros ahí lo que sí pedimos es una mayor sensibilidad, porque es verdad que la agricultura de Cádiz no merece este trato discriminatorio. Nosotros ni esta ganadería, tenemos una ganadería que es ejemplar, una ganadería extensiva y de alguna forma lo que tendría el gobierno central es que contemplar esa diversidad que tenemos. Esa tasa plana de la que yo hablaba antes, yo la puedo entender en Polonia, en Alemania, en la República Báltica, en Escandinavia, porque es una agricultura homogénea, es igual la agricultura de una punta a otra. Pero aquí en la provincia de Cádiz, en Andalucía, en España, que tenemos agricultura continental, agricultura mediterránea, agricultura subtropical, esa diversidad tenemos que seguir de alguna forma protegiéndola y lo mejor para ellos, evidentemente, es que se contemple esta diversidad apostando y ayudando a estos modelos de agricultura y modelos empresariales. Está claro que sí. En definitiva entiendo que tenéis dos frentes abiertos. En el fondo, la PAC habla de ver cómo se va debatiendo en estos años, pero lo más inmediato que exigís es esa atención del gobierno central, con esa exigencia de que todo al final vaya a esa convergencia de una manera tan precipitada, que además entiendo que coincidiendo con una crisis como la que está, como la casa vecina, no sé si es el momento de acelerar tanto para esa convergencia. Efectivamente, yo me voy a quedar con un titular, que es el que estamos nosotros de alguna forma claramente exponiendo, que esta es la peor PAC en el peor momento y de alguna forma pues nos atas de pie y de mano, porque además es que no podemos salir a reivindicar por nuestros tractores, es que además por muy mal que vemos el horizonte que se nos está poniendo por parte del gobierno central, pues tampoco podemos hacer una manifestación, tampoco podemos hacer una concentración, porque no toca, porque ahora mismo la prioridad es la prioridad. Pero sí es verdad que si no fuera así, si no tuviéramos esta pandemia, y lo haremos cuando termine la pandemia, los agricultores, los ganaderos estaban tomando las calles y estaban reivindicando un poco, de alguna forma, lo que demandamos desde aquí, que es que se priorice por este sector, porque además hemos demostrado que cada vez que ha habido una crisis, si este país ha salido por adelante, es porque ha habido un sector refugio, como ha sido el agrícola, el ganadero, el agroindustrial, que ha tirado no solamente de nuestras producciones, sino de esas exportaciones hacia afuera, que son más de 12.000 millones de euros de la balanza comercial positiva, gracias a la agroindustria. Está claro que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos, Pedro. Creo que hemos resumido lógicamente las demandas del sector, un sector tan importante para la sierra de Cádiz. Esperemos que haya suerte y que todos estos malos presagios, que parece que están casi ya las cartas repartidas, podamos, de alguna forma, revertirla, ¿no? Y tomando las calles o, por lo menos, alzando la voz, que para eso estamos medios como este, para ir recordando que los agricultores están ahí y necesitan esa ayuda. Muchísimas gracias y muy agradecido, muy claramente, por ser el altavoz que tenemos que tener los agricultores y los ganaderos en la sierra de Cádiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Bueno, pues ahí lo tienen. En la Unión Europea, que se tiene que poner las pilas también en este tema, en el tema agrícola, yo hace unos días le pegaba un tirón de oreja a la Unión Europea importante. Debo de reconocer que yo, en el fondo, me siento europeísta, porque, a ver, aunque yo soy más andaluz que nada, es verdad que no tengo un sentimiento independentista en muchas cosas. Creo que la Unión hace la fuerza y el proyecto de la Unión Europea creo que al final es bueno, es bueno que los países nos unamos. Pero, últimamente, hay que tirar de las orejas y en este de la PAC, pues hay que tirar de las orejas. Pero, fíjense, si hay que tirar de las orejas en esto de la PAC, yo vuelvo, dicen, vuelve la burra del trigo. Pues yo vuelvo en estos días a otro tema. El tema de las vacunas, os lo dije hace unos días, es el momento de que la Unión Europea ponga los pies en el suelo, las cartas sobre la mesa y exija a las farmacéuticas que esto hay que avanzarlo. Fíjense, hoy España tiene 586.122 personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, de las cuales 117.953 son andaluzas. Iba a decir, somos andaluzas, pero bueno, un servidor no ha recibido ninguna dosis, con lo cual no me incluyo en el mismo. Por suerte no estoy en población de riesgo, así que tocará, bueno, no estoy en población de riesgo de la que ahora mismo se está vacunando, que es lo de los mayores, tocará esperar nuestro turno, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Pero dicho eso, estamos en un 1, no llegamos ni al 1,2% de la población vacunada con las dos dosis. Y seguimos teniendo problemas con la llegada de las vacunas. Entonces, mi planteamiento y lo que yo me pregunto, lo que la gente nos traslada, lo que vemos, no se va a hacer nada con esto. Europa no va a poner los pies sobre la mesa si es necesario, va a dar el golpe en la mesa y va a decir, oiga, aquí hay que cumplir los compromisos que tienen compañías como Pfizer, que tienen compañías como AstraZeneca, que tienen compañías como Moderna. Toca mandar las vacunas y si nos ponemos de verdad en serio, créanme, en menos de un mes o dos meses estaríamos todos ya vacunados e inmunizados y habría que afrontar el siguiente reto, que es que el resto del mundo también, porque no se pueden dejar rincones sin vacunar, lógicamente. Pero si esto las farmacéuticas no son capaces de hacerlo y al final nos están metiendo en un mercadeo, ¿por qué Europa no se planta y si es necesario recupera las patentes, las distribuye y nos ponemos a fabricar vacunas baratas para el mundo, no solo para nosotros, sino para el mundo? Yo creo que los gobiernos, no sé si europeo, mundial, porque casi aquí debería haber un gobierno mundial, se deberían de plantear eso, ya está bien de especulación, ya está bien de estar sometidos. Y yo soy muy, me gusta mucho el libre mercado, no estoy pidiendo lo contrario, pero vamos a ver, es una situación de pandemia, de fallecimientos, de muertes, de situaciones complicadas. Si las farmacéuticas no están a la altura, pues habrá que exigirles, habrá que plantearles incluso, mire, que como no os pongáis a la altura de la situación, si es necesario, nosotros expropiaremos esas patentes, que habrá que pagar lo que haya que pagar por las patentes, por supuesto, que se ha invertido mucho dinero público ya en esto también, ojo, que no han sido solo las compañías, que se han dado muchas facilidades, pues ahora toca dar la talla y cumplir con los compromisos, porque si no esto no va a acabar nunca. Y eso es así, porque ya lo tenemos asumido que si tienes una casa por donde va a ir una carretera importante, donde se va a ser un hospital, pues te hacen un justi precio y te la quitan, eso lo tenemos asumido los vecinos. Nosotros desde aquí, desde la Sierra de Cádiz, desde toda la humildad posible, si es necesario, levantamos este plató y dejamos este rinconcito que tenemos aquí en una nave industrial para que se fabriquen las vacunas que hay que hacer en la Sierra de Cádiz, si se dan esos procesos, lo dejamos gratuitamente, hacemos la televisión en la calle. Pero lo que hay que ponerse ya las pilas, lo que hay que ponerse ya las pilas, o vamos a estar dando datos de vacunaciones al 1%, la semana que viene estamos al 1,3%, la siguiente vamos a estar al 1,8% cuando vamos a conseguir la inmunidad. Así que Europa se la está jugando, para los que tenemos ganas de creer en ese proyecto, porque creo que creer en el proyecto de Europa todavía no terminamos de creer ninguno. Pero para los que tenemos ganas de creer en ese proyecto y decir al resto, oye, Europa conviene, se la está jugando. Así que, ya saben, a ponerse las pilas los políticos europeos y ver qué sucede con esto. Yo sigo mi repaso informativo, que se me va el tiempo y además, oye, es que se me va el tiempo, voy muy mal de tiempo, por suerte esto no es Antena 3, ni Tel 5, ni ninguna de estas que van al milímetro, vamos llevándolo más o menos, y me voy a ir hasta Bornos, donde hay una iniciativa turística para dar mayor visibilidad al municipio y quiero que la conozcáis. Se trata de la iniciativa de Pueblos Mágicos, Bornos está ahí en proceso para ser un pueblo mágico, que ya lo es. Hola, soy Francisco Martín, soy el presidente de la Asociación de Pueblos Mágicos de España y estamos hoy en Bornos para oficialmente entregarle a su alcalde, en el marco de este espléndido Palacio de la Ribera, con lo que es la placa oficial que le acredita como nuevo Pueblo Mágico, es nuestro tercer pueblo mágico en la provincia de Cádiz, junto con Villaluenga de Rosario y Chipiona y estamos, pues la verdad que muy contentos, muy agradecidos porque además Bornos, tanto por el patrimonio como por la gastronomía, como por los productos locales, como por el enmarque que tiene en el embalse, el paisaje tan impresionante, pues va a aportar mucho a esta red de Pueblos Mágicos y va a llegar esta magia a toda España. Bueno, pues agradecer a la Asociación Pueblos Mágicos y a Paco, su presidente, pues la rapidez en la cual han contestado a la propuesta de que Bornos formara parte de esta red de Pueblos Mágicos, se ve que lo tenéis estudiado y que nos teníais bastante fichados, ¿no? Y bueno, la iniciativa parte desde la Delegación de Turismo, pues porque aunque ahora estemos en unos tiempos de cierres perimetrales donde no pueden venir turistas, no podemos dejar de trabajar en fomentar y en desarrollar nuestro municipio. Por eso entendemos que entrar en esta red es importante, ya que hay más de 90 municipios de toda España que forman parte de esta asociación y nos va a permitir, en primer lugar, que nuestro pueblo se conozca y lo conozcan los turistas que vayan a otros pueblos y puedan venir a Bornos, pero también para aprender qué es lo que se está haciendo en otros pueblos y desarrollarlo aquí. En definitiva, seguimos trabajando y buscando nuevas vías de promoción y yo creo que el nombre de Pueblos Mágicos, pues a Bornos le viene ni que pintado. Desde ya estamos trabajando en la promoción con la elaboración de material para la web de Pueblos Mágicos, perdón, para la elaboración de dísticos y para trabajar en la promoción para que en el momento en el que volvamos a la normalidad y se pueda viajar con tranquilidad, pues que Bornos esté bien situado para que el turismo sea una punta de lanza de desarrollo en nuestro municipio. Eso, esa red de pueblos mágicos que ahora contará también con Bornos. Dicho esto, nos trasladamos hasta Arcos de la Frontera, donde hoy desde la Delegación de Tráfico se ha dado a conocer alguna de las nuevas reordenaciones que se quiere hacer en el municipio. En concreto, hoy han hablado de las del Barrio Bajo en el entorno del Centro de Salud, también pegados a la zona del Río Allí la Delegada Municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, por tanto, también. María José González y el alcalde han dado a conocer estas nuevas medidas que se ponen en marcha en torno, como decimos, al Centro de Salud de la localidad. Hoy estamos aquí para presentar las nuevas medidas de tráfico que se van a llevar a cabo en la Delegación del Barrio Bajo. A través de la Delegación del Barrio Bajo, atendiendo las numerosas quejas que hemos venido recibiendo por parte de los vecinos y queriendo poner a hacer una mejoría en cuanto a circulación vial se refiere, hemos propuesto una serie de cambios que, tras aprobarse por el equipo de gobierno, se van a desarrollar y se van a poner en marcha a partir de hoy. En concreto, estamos hoy aquí en la calle Calvario, donde precisamente por la estrechez de la calle y la situación que tenemos aquí, donde está situado el ambulatorio principal de Arcos de la Frontera, que además tiene atención las 24 horas, puesto que tiene el servicio de urgencia aquí, pues hemos decidido de anular uno de los sentidos, de que no sea de doble circulación, de tal manera que la calle Calvario va a quedar establecida en un único sentido de circulación, concretamente en dirección descendente, o sea, hacia la Plaza de la Caridad, debido precisamente a lo que he comentado anteriormente de la estrechez de la misma. La calle Rafael Benot Rubio cambia su sentido de circulación, accediéndose de forma contraria a la que tenía de forma habitual, o sea, a partir de ahora se va a poder acceder a esta calle a través de la Plaza de la Caridad o a través de la Avenida Europa y los vehículos que pretendan salir de la misma deberán girar a la izquierda en la calle Calvario en dirección Plaza de la Caridad. Los vehículos procedentes de las calles Padre Juan Bigati y Doctor Fleming deberán de girar obligatoriamente a la derecha en la calle Calvario en dirección también a la Plaza de la Caridad. Y los vehículos procedentes de la calle Adriano Contreras tendrán una doble alternativa, bien girando a la derecha en calle Calvario o continuando recto la marcha a través de la calle Hernando de San Pedro. El acceso a la calle Juan Ramón Jiménez se realizará bien desde la Plaza de la Caridad prosiguiendo la marcha en sentido recto o desde la calle Calvario girando a la derecha. Los vehículos que circulen por la calle Juan Ramón Jiménez y pretendan abandonar la misma deberán girar obligatoriamente a la derecha en la intersección con la calle Hospital. Todos estos cambios de sentido que hoy he anunciado se van a comunicar a partir de hoy en un bando que hemos establecido desde el Ayuntamiento y en las redes sociales y en la página web del Ayuntamiento. Simplemente decirle a los vecinos y vecinas del Barrio Bajo que este cambio lo que se intenta hacer con ello es que se suponga una mejora en la transibilidad de los peones y de los ciudadanos por arco y sobre todo de reducir riesgos de colisiones y riesgos de atropello. Por otra orden de cosas también queríamos presentar un estudio que hemos hecho también conjuntamente con la delegación del Barrio Bajo que es precisamente iniciar las obras en las calles extramuros de Algarrobo. Pretendemos que en una zona tan bonita donde además hay bastante afluencia de personas en cuanto a lo que es práctica de deporte o incluso paseos a la vera del río pues hemos pensado que vamos a intentar hacer que el tránsito por la calle Algarrobo y extramuros de Algarrobo sea un poquito más accesible. En ese sentido se va a efectuar un cambio sustancial en la calle extramuros de Algarrobo hecho este que producirá un mejor aprovechamiento tanto de las zonas de estacionamiento para los vehículos como del propio entorno natural. Como principal novedad tenemos que destacar que se va a establecer un sentido único sentido de circulación por la calle extramuros de Algarrobo a la que se accederá por el puente de hormigón antigua carretera C334 y habilitándose como vía de salida tanto para la citada calle como para los vehículos de la calle Eduardo Benot la calle Juan 13 que desemboca en la avenida Benito Pérez Galdós una de las arterias principales de tráfico del barrio Bajo. Igualmente se ha llevado a cabo el enlace peatonal de la calle Algarrobo con extramuros de Algarrobo mediante la instalación de un reductor de velocidad que servirá a su vez como paso de peatones elevados hecho este que reducirá la velocidad de los vehículos que circulan por esta vía y que además une el sendero de la ribera del río con la zona peatonal. Los estacionamientos de la calle extramuros de Algarrobo también se han visto modificados quedando estos señalizados en línea o en batería y a ambos márgenes de la misma en función de la anchura que presenta dicha vía en sus diferentes tramos. Por último junto a las medidas anteriores se añade la posibilidad de un buen uso y disfrute del entorno del río más seguro. Van a suponer unas pequeñas modificaciones en cuanto a las obras se refiere porque van a ser colocación de algunos elementos en la vía para poder precisamente diferenciar la zona peatonal de los aparcamientos pero que suponemos que va a redundar en un bienestar y en un mejor uso y disfrute de esta vía por parte de los vecinos y vecinas del barrio Bajo. Y luego por último quería resaltar también desde la delegación de tráfico que el pasado 1 de febrero comenzó una obra incluida dentro de los planes Profea que ya presentaron anteriormente el alcalde junto con los delegados de urbanismo y la diputada de Arcos por Cádiz, la diputada de empleo, pues presentaron ya la obra que supone un corte de tráfico radical en la avenida Muñoz Vázquez. Esta obra va a durar desde el 1 de febrero probablemente hasta noviembre, en un principio creemos que en septiembre pudieran quedar terminadas las obras pero por no acotar el espacio de tiempo hemos previsto las medidas de tráfico hasta noviembre y va a ser una obra que va a estar un poco, que no va a tener unas medidas establecidas ya o predeterminadas desde primera mano sino que va a ser una obra donde las medidas de tráfico van a ir cambiando probablemente de mes en mes o de semana en semana. Por eso estos cortes de tráfico que vamos a llamar dinámicos los vamos a ir anunciando conforme se vayan produciendo. En esta primera etapa de la obra vamos a permitir que accedan los vehículos por un carril que hemos habilitado por la propia avenida Muñoz Vázquez hacia la Plaza de España para intentar que no se colapse y que tengan acceso los vecinos del casco antiguo pero esta habilitación de este carril va a permanecer única y exclusivamente durante el mes de febrero aproximadamente. Después tendremos que habilitar el corte total de la calle durante algunos días pero vamos a intentar que sea el menor tiempo posible y buscar una alternativa para que aquellos vecinos y vecinas que vivan en el casco antiguo sobre todo que van a ser los más perjudicados pues encuentren alguna solución o alguna vía de acceso. Y vuelvo a repetir desde la delegación de tráfico lo iremos anunciando a través de los bandos y a través de ruedas de prensa sucesivas cada vez que se modifique el bando. Lo que sí quiero transmitirle a los vecinos y vecinas de Arco que los servicios de autobús de momento se van a van a funcionar con normalidad y los vecinos y vecinas del casco antiguo como están viendo ya porque estamos ya a 5 de febrero pues van a tener su servicio normal de autobús durante todo el mes de febrero. Posiblemente cuando vayan cambiando estas medidas pues lo iremos comunicando y se irá avisando a la población para que sepan cómo poder hacer uso del transporte público y del taxi. Como alternativa para la salida de todos los vehículos que accedan a la zona de circulación pues bueno ha quedado establecida por el propio paseo de boliche en dirección a Julio Mariscal y salida por calle Corredera hacia callejón de Chiquero o por calle Alóndiga. Y eso era lo que quería decir en cuanto a las medidas de tráfico. De todas formas le pido a la población que tenga un poquito de paciencia que todo esto son mejoras para el bienestar de la ciudadanía que algunas obras durarán más que otras pero que de todo lo vamos a ir informando tanto en las redes sociales los perfiles del ayuntamiento como en la página web del ayuntamiento como en las sucesivas notas de prensa que iremos dando. Muchas gracias. Bueno Arco de la Frontera es una ciudad problemática en cuanto al tráfico y por lo tanto la regulación del tráfico tiene que ser una prioridad para la tranquilidad y la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Arco. Desde la delegación del Barribajo nuestro compañero Jesús Rojas nos está trasladando continuamente las quejas y las demandas, las solicitudes, las propuestas de los vecinos y vecinos y vecinos de la zona. A través de la delegación de tráfico se está trabajando intensamente en coordinación con la policía local para organizar y planificar esta regulación del tráfico. Una zona tan poblada como el Barribajo necesita de una gestión especial en este sentido. ¿Y es lo que estamos haciendo? Después de estudiar concienzudamente esta zona pues estamos regulando el tráfico para dar comodidad, como he dicho antes, a la gran afluencia de tráfico y de peatones que hay por la zona del ambulatorio en este caso y en el caso de Estramburos-Angorrilla pues dar la comodidad para la que se creó y se hizo, ejecutó la obra de debajo del puente. Por lo tanto estamos haciendo este trabajo y lo único que queremos conseguir es que haya una afluencia mejor con lo que al tráfico se refiere y que haya pues una mayor digamos comodidad a la hora de transitar por esta zona. Yo creo que es necesario por la zona donde nos encontramos en el ambulatorio, en la calle del ambulatorio, creo que era necesario actuar, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y creo que van a dar buenos resultados. Y además ha sido resultado de atender las quejas de los vecinos y vecinas de aquí de la zona. Y en cuanto a Estramburos-Angorrilla, saben ustedes que se ejecutó esa obra que fue una de las obras más importantes que se ha realizado en los últimos años en nuestra localidad para crear un sendero de tránsito por debajo del puente de San Miguel, pero que se ha convertido en un aparcamiento de vehículos. Y eso no puede ser. Nosotros vamos a intentar adaptarnos a las circunstancias de las necesidades de aparcamiento en esa zona y también la necesidad de ejecutar la obra y darle una funcionalidad para la que se había creado, que es la de disfrutar la zona de esparcimiento creada debajo del puente. ¿Y qué vamos a hacer? Por regular el tráfico en esa zona, retranquear la zona de aparcamiento para que permitan el paseo peatonal por el sendero que discurre por allí y que evidentemente los bancos que se crearon en su momento para ser utilizados, para poder sentarse y que hasta el día de hoy no se pueden utilizar porque los mismos coches aparcan a la altura de los mismos bancos y evidentemente eso había que darle una solución. Yo quiero agradecer la colaboración ciudadana, quiero agradecer que una persona se haya dirigido a la delegación del barrio y bajo, al ayuntamiento a través de las redes sociales para demandar esta circunstancia. Creemos que es un tema lógico y de claro sentido común y es lo que vamos a hacer o lo que vamos a realizar y es lo que queremos regularizar y planificar el tráfico en nuestra localidad que hacía mucho tiempo que no se llevaba a cabo porque es una tarea totalmente necesaria. Bueno pues una vez que nos han dado a conocer esta regulación del tráfico son las 1 y 57 minutos ya de la tarde. Llevamos un par de horas aquí dando a conocer información de la comarca de la sierra. Creo que hemos puesto sobre la mesa muchos asuntos, muchas cuestiones, pero el lunes próximo tendremos más. Tengan buen fin de semana, gracias por su compañía, gracias por estar ahí, gracias por dar sentido a esta televisión, a Canal Sierra de Cádiz. Hasta el lunes. ¡Suscríbete!